El film Our Friend cuenta la extraordinaria e inspiradora historia real de la familia Teague, compuesta por Matthew, un periodista y escritor, su esposa Nicole y las dos pequeñas hijas de la pareja. Sus vidas son sacudidas drásticamente con el diagnóstico de Nicole. Su cáncer es terminal. Matt se siente agobiado al tener la doble función de papá y cuidador, así que el mejor amigo de la familia, Dan Fashok, ofrece mudarse con ellos para ayudar en el proceso. Dan pone su vida completica en pausa y el impacto de esa decisión termina siendo más grande y más profundo de lo que ninguno se imaginó. El elenco está compuesto por Jason Segel, Dakota Johnson, con quien hablamos el viernes, y el ganador del Oscar, Casey Affleck, en el rol de Matthew. Con él hablé sobre este trabajo. Vean la charla. Casey, hola, ¿cómo estás? Hola, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy en Nueva York. ¿Y qué tal está? Silencioso a veces. Aún estamos tratando de volver a la normalidad, pero creo que va a demorarse unos meses más. Extraño Nueva York. Sí, yo lo extraño también y estoy aquí. Quiero preguntarte por el artículo porque me hizo sentir muchas cosas y quiero saber, cuando supiste que ibas a interpretar este personaje, al leer el artículo, ¿qué sentiste? Me conmovió mucho lo sincero que es. Se sintió como algo que alguien escribió porque necesitaba compartir su experiencia y me encantan cosas como esa. No creo que el autor de esa pieza estuviera tratando de aclarar un punto, ni estaba tratando de ser un periodista famoso, no estaba tratando de hundir a nadie, no había algún plan aparte de querer ser escuchado. Quería compartir el dolor y la alegría de su experiencia. Sentí que había mucho remordimiento. Fue un artículo sobre su experiencia al perder su esposa por cáncer y tenían dos hijas. Y creo que él sentía que en la sociedad, las experiencias así, los detalles que se viven, como que se mantienen ocultos. Y él quería exponerlos y compartirlos. Cuando leí las notas de producción, vi que Matt apreció mucho el hecho de que en vez de interpretarlo a él, tú construiste un personaje desde el guión. Y quiero saber qué tan complicado es para un actor hacer esto, porque me imagino que hay una tendencia a querer imitar a la persona real. Sí, esa fue una decisión que la directora Gabriela Copperthwaite tomó. Lo podrías hacer de ambas maneras. Si estuvieras haciendo una película sobre Kennedy, tal vez tendrías que conseguir a alguien que se parezca a Kennedy. Y quieres que esa persona lo interprete de una manera que la gente lo recuerde. En esta película, la persona a la que interpreto no era alguien que todos conocían. Era menos importante para Gabriela que los actores imitaran los manerismos de esas personas, tanto como capturar la esencia de sus relaciones en la película. Así que eso fue lo que intentamos hacer. Después de esta experiencia, ¿has cambiado tu visión o percepción de lo que es la amistad y el servicio? Sabes, en la última década, más o menos, me he vuelto más consciente de lo importante que son las relaciones. Mantenerlas, repararlas cuando están dañadas. Así que se alineó con lo que ya me importaba. Y creo que eso dice mucho sobre amistades leales. Y también dice mucho sobre las personas que tienen relaciones y están teniendo problemas. La pareja en esta historia, en esta historia está atravesando dificultades cuando de repente reciben una muy mala noticia. Entonces ponen todos sus problemas insignificantes a un lado y se unen para lidiar con este problema mucho más grande. Y eso me gusta. Me gusta ver personas haciendo eso también. Casey, muchas gracias por tu tiempo y por otra increíble actuación. Gracias, Alfonso. Hasta pronto.